Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo Más rojo que nunca y antes de seguir permítanme que presente a nuestros invitados Con nosotros está el señor Lacazzi, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bien hallado, Jesús Un placer tenerla aquí Como siempre ¿Cómo ve usted lo que estamos viendo? Como un gobierno tomado por los amigos de la ETA Viendo a la ETA que gobierna, que está consiguiendo más que incluso matando personas Hay que recordar que un familia suyo fue asesinado por la banda terrorista ETA En paz descanse, Guillermo Quintana Lacazzi Pues, ¿cómo lo vamos a ver? Jesús, se ve tan negro como se vio desde lo que es el inicio Con el plan de intenciones que bien pronto dejó claro este gobierno Que es traicionando no solo a los españoles sino a las instituciones Y en este caso a las fuerzas y cuerpos de seguridad Fíjese, la Guardia Civil un cuerpo que, pues, ¿qué vamos a decir? Que ha hecho todo lo posible o imposible No solo para la seguridad de nuestro Estado Sino, bueno, pues para proteger todos los intereses de los españoles Y en un territorio tan hostil como era y es Navarra Por esos fanáticos que siempre les hicieron la vida imposible allí En los años de plomo y posteriormente Bueno, pues este cuerpo que, bueno, es un honor tenerlo en España Y les ha vendido nuevamente echándole por la puerta de atrás Como si fueran poco más que unos rastreros, ¿no? Fíjese la Guardia Civil si mucho le debemos y el gobierno al cuerpo, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Y España al cuerpo Señor José Antonio Veras, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, bien, pero vamos, no también como usted que le veo espléndido Espléndido, le veo además con un pañuelo de diestro De matador de toros Tú también te has dado cuenta, usted se da cuenta Sí, sí, hombre Pues sí, pues tengo, amigos, esto es un pañuelo único De una diseñadora hispano-ecuatoriana Alessandra de V Es un pañuelo, en este caso, del gran capitán Yo le recomiendo Pinchen su página web Porque todos sus diseños están basados En los grandes héroes españoles Y además son diseños únicos, pañuelos únicos Y por primera vez en la historia La moda y la historia y el honor a nuestros héroes Pues lo ha conseguido nuestra querida Alessandra Yo no sabía que era el gran capitán Pero ahora que lo dice usted El gran capitán Sí, efectivamente Luego lo enseñaré Al final del programa, recuérdemelo Yo luego lo enseño Porque es el gran capitán Aparte, bueno, en mi despacho aquí de la televisión Pues tengo todo el sofá Con cojines de Bras de Lezo Qué maravilla De la reina y de la católica Y todo el diseño de Alessandra de V Nos lo tiene que enseñar usted, don Jesús Yo se lo he enseñado con mucho gusto Y amigos, vamos a empezar Vamos a empezar Y antes de empezar Permítame por lo menos presentar A don Roberto Centeno Que está al otro lado de Sky Don Roberto, buenas noches Muy buenas noches Le acabo de oír Con esos diseños maravillosos Que ya me los enseñará a mí algún día también Claro que sí, don Roberto Porque usted que es un hombre elegante Tiene que ir con lo mejor Y lo mejor son los diseños De nuestra querida Alessandra Don Roberto Voy a poner unos vídeos Y a continuación Quiero que usted me los comente Primero de todo Habla de las mentiras de Sánchez Vamos a verlo Primero de todo Conocido El sentido de la sentencia Al Tribunal Supremo Quiero manifestar El absoluto respeto Y el acatamiento de la misma Por parte del gobierno de España Mentira El debate del indulto Es que no está encima de la mesa Ni porque el gobierno lo ha planteado Ni hasta incluso los independentistas Lo quieren Con lo cual Mentira Garantizar a la ciudadanía catalana Y el conjunto de la ciudadanía española De que esa sentencia Se va a cumplir Mentira Yo lo que digo es que hay que acabar Con los indultos políticos Mentira Nunca más indultos Por motivos políticos Y por motivos económicos Mentira El acatamiento significa Su cumplimiento Mentira Respetar la independencia Del poder judicial Mentira Nuestra propuesta De modificar la ley del indulto Para exigir la motivación De su concesión Y para excluir De su ámbito Los delitos cometidos Señorías Por cargos públicos Aprovechando en beneficio propio El ejercicio de sus responsabilidades Mentira Y le digo a los líderes independentistas Que nunca Significa Nunca Mentira ¿Qué sentido tiene que un político Indulte a otro? Ninguno Absolutamente ninguno Y yo siento vergüenza de eso Mentira Propondré Al consejo de ministros Conceder el indulto A los nueve condenados En el juicio del proceso Que hoy están en prisión Pues ahí tenemos amigos Como un mentiroso Traidor Pero todo el mundo Nos preguntamos Don Roberto Usted también se preguntará ¿Por qué Pedro Sánchez Todavía Tiene tantas personas Que le vota? Y yo le voy a dar la respuesta A continuación Le voy a poner el vídeo Y usted va a entender ¿Por qué hay tanta gente En España Que vota Pedro Sánchez? Escuchen Ese testimonio Que es único En Andalucía Ha gobernado 37 años El Partido Socialista Un partido muy corrupto Ha robado 680 millones de euros ¿Usted le sigue votando? Yo no Yo sigo votando siempre al PSOE ¿Aunque le roben? Aunque le roben ¿Por qué? Pues no lo sé Yo que como no entiendo De esas cosas No sé qué decirte ¿Pero te da igual Que un partido Te robe dinero? ¿Tú le vas a votar igual? ¿Pero por qué te gusta el PSOE? No sé Es que la alcardeja De mi pueblo Es del PSOE Pues nada Pues muchas gracias Don Roberto Hemos dado la tecla Usted que se preguntaba Cómo Pedro Sánchez Tenía esos resultados electorales Pues tiene que haber Aproximadamente Siete millones de personas Más o menos parecidas A este señor ¿Don Roberto? Sí, sí, sí Bueno, efectivamente Esto es bastante obvio Pero Hay que decir Una cosa Hubo un cambio Esencial Durante el gobierno Del señor Rajoy Porque fíjese Que el indigente mental Rodríguez Zapatero Traidor a España Y ahora Representante En Europa De los regímenes Narcoterroristas Más sanguinarios Del mundo Algo con lo que Se está haciendo Multimillonario A pesar de todo Debido al desastre Económico Que fue muy 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 inferior Al actual Porque recordemos Que Zapatero Dejó una deuda De 350 mil millones De euros Y este canalla Que tenemos ahora La semana pasada La semana pasada Bueno Esa misma deuda Estaba en 1,5 billones Y cuando lo deje Si es que lo deja Ni se sabe Pero ¿Qué fue Lo que hizo El señor Rajoy Y su indigna Indigna Vicepresidenta Económica? Bueno Le dio todo El poder mediático A la izquierda Es decir En un momento Determinado En que Concretamente Me voy a referir A los dos A dos De De los más Importantes Uno La sexta Estaba quebrada Otro El país Que estaba quebrado Bien Los podían haber Dejado quebrar Y el señor Rajoy Y la señora Vicepresidenta Decidieron Hablando con los bancos Y dándoles las ayudas Correspondientes A dejarlos vivos Con la idea Con la idea De Impulsar a Podemos Para que Podemos Le quitara votos Bueno Entonces Ahora Estamos en una situación Económica Y bueno Quiero decir Mariano Ganó Por una mayoría Absoluta Arrasó En el Estado En las autonomías Y en los ayuntamientos Bien Ahora La situación económica Es infinitamente peor España Es el país Que más se está Empobreciendo De todo El mundo occidental Y este año que viene Ya ni les cuento Bien Y sin embargo Sin embargo No hay Una Clara Victoria Por parte Del Partido Popular Como la hubo En la época De Rajoy ¿A qué es esto debido? Pues simplemente Que estos tíos Tienen Todos los grandes Medios de comunicación En su mano Aparte De que también Es mal listo Aunque ya no estoy Tan seguro Viendo cómo se está Haciendo multimillonario Pero No Políticamente Es mal listo Que Zapatero Y Está Consiguiendo El control De cosas Que Zapatero Podía haber conseguido Pero no lo consiguió Entonces Esto Esto Es Y en definitiva En definitiva En definitiva Porque Rajoy Prometió Bajar impuestos Prometió Acabar con Todas las leyes Liberticidas Empezando Por la ley De memoria histórica Por Ilegalizar A Bildu Etcétera Etcétera Y nada De eso Lo está Haciendo El señor El señor Feijó Con oposición Es decir Es una oposición Muy blanda En su opinión Sí Pues de cuarto y mitad Como decíamos El otro día Don Roberto Si Vamos a dar la palabra A los compañeros Que tenemos aquí En el plato Quédese con nosotros Y luego continuamos ¿Vale? Vale Yo voy a poner El siguiente El siguiente vídeo Donde Lógicamente El gobierno Ahonda El castigo De la Guardia Civil Y la Policía Y los presupuestos Y hace las cesiones A Bildu Fíjense ustedes Lo que llega a decir El sátrapa de la monclo Escúchelo La ministra O el ministro del interior Y la ministra de Hacienda Le puedo anunciar Que la transferencia De la competencia Sobre tráfico Se va a producir Como usted bien adelantado El 31 de marzo De 2023 Y por tanto Vamos a seguir cumpliendo Con nuestro compromiso De reforzar El autogobierno De Navarra También quiero decirles Que en fin Aquellos agentes De la Guardia Civil Que lo deseen Van a poder Permanecer en Navarra Y que el traspaso Garantiza que las funciones De vigilancia De tráfico Se van a poder Desempeñar De manera coordinada Y efectiva Por tanto Creo señoría Que gracias a la negociación Y al diálogo En la comisión bilateral De cooperación En esta legislatura Hemos alcanzado Once acuerdos No menores Importantes Sobre discrepancias Mostradas Sobre iniciativas Navarras Que han evitado Otros tantos recursos Ante el tribunal Constitucional Y creo que eso También demuestra No solamente La voluntad De su gobierno Sino también El gobierno de Navarra Me refiero Y el gobierno De España Delimar Estas cuestiones Y por tanto Creo que el balance Es positivo Tanto para Navarra Como para España Pues amigos Escuchen Esto es lo que decía Sánchez Que el balance Es positivo Para Navarra Es para España Lo cierto Que nunca Pensábamos Que el brazo armado De la ETA Iba a estar gobernando El gobierno de España Pero ahí tenemos A Pedro Sánchez Poniéndose de rodillas Pero escuchen Esta noticia Dicen El gobierno vasco Ha dado semilibertad En un año Al 89% De los etarras Con el tercer grado Atención Atención Esos que nos mataban Por ser españoles Ya todos en la calle ¿Cómo tienen que estar Las víctimas Del terrorismo? Que la víctima Del terrorismo Somos los 47 millones De españoles Y lo cierto Que si hubiera Un poco De dignidad Se asaltaba La Moncloa Como se asaltó La Bastilla Porque Lo que no se puede Hacer Es matar Y pisotear De nuevo A los muertos En el cementerio Como está haciendo Pedro Sánchez Señor Vera No, bueno Usted recuerda Que Cuando se tenían Que aprobar Los anteriores presupuestos El señor Otegui Hablando para Su gente Dijo Vamos a ver Nosotros tenemos 200 presos En la calle Y los tenemos Y los tenemos Y los tenemos que sacar Como sea Y si para eso Hay que apoyar Los presupuestos Del PSOE Los apoyamos Vale Otegui puede decir eso Lo peor Efectivamente Lo que no tiene Ningún tipo de justificación Ni es comprensible Es que Pedro Sánchez Después de haber dicho Y todos nos acordamos Porque fue tan Condundente Y tan reiterativo Que No pactaremos nunca Con Bildu Si quiere lo Dijo Si quiere lo digo Cinco veces O si quiere lo digo Veinte veces No entiende usted Que no voy a pactar Con Bildu Efectivamente Bueno pues al final Pactó el año pasado Ha vuelto a pactar Este año Primero Efectivamente Y usted lo ha dicho Ya ha sacado esas cifras Los presos Había 200 Ahora son 170 Creo que son Los que están Todavía en prisión Pero algunos O muchos de ellos Disfrutando ya De Diferentes medidas Como el tercer grado Penitiativo Penitenciario Pero aparte de eso Es que prácticamente Casi la totalidad Ya han sido Trasladados A cárceles de Navarra O del País Vasco En donde la situación Es bastante Bastante Mucho más laxa Y mucho mejor Para todos los Terroristas de ETA Y aparte de eso Pues ha habido Otro tipo de excesiones Porque nos tenemos Que acordar Que incluso con la ley Con la ley De memoria democrática La mal llamada Ley de memoria democrática Pues una de las cosas Que ahí se ha aprobado Es que había Que revisar Para condenar Los crímenes Del GAL No los de ETA Los del GAL Sí Es decir Que el señor Otegi Que perteneció A la banda terrorista Que participó En secuestros Que ha sido condenado Al menos Que yo recuerde En dos ocasiones Su condena firme Y se ha cumplido Las condenas Eso sí Pero por pertenencia A banda armada Es la persona Que ahora mismo Aparte de liderar Y mandar En Bildu Es la persona Con la que está pactando El señor Sánchez Y que está consiguiendo Todas aquellas cosas Que le pide a Sánchez Y que Sánchez Está dispuesto A concedérselas Con descaro Dicen que no pactan nada Pero todos sabemos Que evidentemente Lo están pactando Y el jueves mismo El señor Otegi Volvió a la carga Y volvió a decir El señor presidente Del gobierno Tiene que saber Que está gobernando Porque nosotros Le estamos apoyando No está gobernando Porque tenga mayoría Que no la tiene Sino porque Le estamos apoyando Y tiene que saber Que nuestro planteamiento Es el de la independencia Tanto el de Esquerra Republicana Como el de Otegi La independencia De Cataluña Y del País Vasco Y lo dijo con claridad Y por tanto Ellos van a seguir avanzando Paso a paso Y lo que si vemos Es que el señor Sánchez Pues bueno Poquito a poco Está dispuesto A concederles Todo lo que piden Y lo próximo seguramente Será Porque ya lo ha dicho También de manera Muy contundente El presidente De la Generalitat De Cataluña Lo próximo será El referéndum Para la autodeterminación Bueno pues Que más añadir Pues que además De lo indignante Frustrante Triste Que es para toda La sociedad Como usted decía Jesús El ver Como los asesinos Salen impunemente A la calle Por la puerta de atrás Y en particular Para los que hemos tenido Pues Víctimas Y familia De víctimas En carne propia Pero más allá de eso Que ya es mucho Que ya hay que descontar Mucho sufrimiento Y muchas lágrimas Es que fíjese Es que fíjese Que por encima de eso Se traiciona también Una cosa que se llama El Estado de Derecho Que no es una cuestión menor En una democracia Porque si hubiera Un resquicio legal Para poderse hacer Legalmente Lo que se pretende Pues todavía Tendría un pase Pero es que fíjese Que la propia ley penitenciaria No está diseñada Ni mucho menos Como tortizaramente Pues se la saltan Y como decimos La ley penitenciaria Otro tipo de leyes Como el propio código penal Donde por la puerta de atrás Suprimirán ahora El delito de sedición Sin una ley orgánica Y sin mirar hacia adelante Sino mirando hacia atrás Y haciendo derecho de autor Es decir Un traje a medida Para los sediciosos Bueno pues esto Es lo que más indigna Y lo que va en contra también No solo de las víctimas No solo de toda la sociedad española Como decía Sino de la seguridad jurídica Y del ordenamiento jurídico español Del estado de derecho Nosotros como juristas Vamos a asistir A internos A centros penitenciarios ¿Sabe lo que me dijo El otro día Un interno Cliente de nuestro despacho Que porque a él No le concedían Los mismos beneficios Que le estaban concediendo A los etarras Sinceramente Como abogado No supe que responderle Porque le dije Que no había Seguridad jurídica Que no éramos todos Iguales ante la ley Le doy la respuesta A caso usted De la ETA De una banda terrorista Asesine a alguien Y le dará los mismos derechos Mientras Los mismos derechos Que a los etarras Porque el resto De los presos No los tienen Don Roberto Centeno No es alarmante Es alarmante Es una vergüenza Es un escándalo Que el brazo político De ETA Esté gobernando Que esté manipulando Este gobierno Miserable De señor Sánchez Y que estén sacando La Guardia Civil De Navarra Que estén sacando A los presos A la calle En la cara En la cara De todos los españoles Y que aquí No haya una respuesta Contundente De nadie Bien Vamos a ver El que Estos criminales Etarras Hacen Lo que Están haciendo En el País Vasco Y en Navarra Pues es Lo normal Eso no tiene Nada de particular Hacen Lo que les dejan hacer Lo que Verdaderamente Es Terrorífico Y es Absolutamente Anómalo Es Los que Permiten Este Esta situación Mire Usted Don José Ángel Y queridos amigos Los presupuestos Del año 23 Aparte de ser Absolutamente Falsos Y que van a llevar A la ruina A Lo que Todavía queda De clase media Y clase trabajadora Que dice usted ¿Y dónde está la gente? Pues en la casa En su casa Viendo el mundial ¿Dónde están? Igual que el rey Dice ¿Y dónde está el rey? Pues viendo el mundial Bien Bueno Estos presupuestos Del año 23 Son los más Criminales De la historia Presupuestaria Española Y del mundo Civilizado Jamás Jamás No ya en un Estado de derecho Tampoco En una dictadura Como puede ser La chavista O la castrista Se habían Se habían cometido Tamaños actos Criminales Y delitos De alta traición Para aprobar Unos presupuestos Algo Que además Era totalmente Innecesario Porque Sánchez Y su banda De forajidos Habrían podido Fácilmente Prorrogar los presupuestos Sin hacer Sin hacer Concesión Alguna Pero Señoras y señores Lo que supone Estos presupuestos Mejor dicho Las concesiones De que este Canalla Traidor Guerra Civilista Y todo lo que Le quieran Usted poner Es Lo más Ignomisioso Y lo más Bueno Supera La ignominia Y la traición Y supera Todo lo imaginable Porque Verdaderamente Pactar Con unos Asesinos Los De ETA Y pactar Con una organización Criminal Como la llamó El Tribunal Supremo Aunque luego Se bajaron Los pantalones Estos señores Y dijeron Que no Era una organización Criminal Sino que Bueno Que habían cometido Un delito De sedición Que no sé Cómo se les cae La cara De vergüenza Cuando se miran Al espejo Por las mañanas Pero Es que Hay mucha más gente Metida en esto La gente Por definición Aquí No va a hacer nada Porque somos Un rebaño De ovejas Si llevándonos A la ruina Como nos han llevado Que somos El país Del mundo Desarrollado Donde más Se han empobrecido Las familias Donde más Han subido Los impuestos Donde más Nos hemos endeudado Nos hemos endeudado A las próximas generaciones De españoles Durante 60 o 70 años Y no hemos salido Y no hemos salido A la calle Pero bueno Ahí tienen ustedes El rey ¿Dónde está el rey? En estas cosas Porque esto es muy gordo Usted lo acaba de decir Es que Los Los De Los Los Etarras Y los criminales Golpistas Que no tienen Media Bofetada Porque no tienen Media Bofetada Bueno El rey Tendría que decir algo No ha dicho Ni pío ¿Qué hace el rey? Pues estar Viendo un partido De fútbol En Qatar Bueno Por lo menos Da buena suerte Don Roberto Bueno Eso A mí no Permítame Si se queda un ratito más Porque quiero tratar Otro tema con usted Bueno Pero déjenme Pero terminen un minuto Porque vamos a otro tema Un minuto ¿Qué hace el ejército? Porque hay mucha gente que dice ¿Cómo el ejército no interviene? Pues miren ustedes Porque son La mayoría de ellos No digo todos Pero los que mandan Y los que tienen el poder Son unos perjuros Porque juraron Defender hasta la última gota De su sangre La unidad nacional Y ni lo han hecho Ni lo van a hacer Aparte de que carecen De honor Y de vergüenza Ya no hay En el ejército español Ningún general franco Ningún general Mola Y ningún general Queipo de Llano Ya no los hay O sea que no se puede Contar con ellos Y tenemos una oposición Pues que también Es absolutamente Vergonzosa Y absolutamente De mierda Mire Con esto termino Esta parte El día que en España Haya un gobierno Democrático Y un gobierno Como es debido Es imprescindible Que se monte Un proceso Igual que el proceso De Nuremberg Para juzgar A todos estos criminales Que están llevando A España A la ruina Y a su destrucción Y ahí Ahí queda eso Don Roberto Vamos con otro Con otro tema Porque quiero cambiar Rádicamente de tema Espérenos aquí Y continuamos con usted Don Roberto Muy bien Vamos a hablar amigos De la siguiente noticia Dicen que Macarena Lona Coquetea con el ala fuerte Del PP Y le manda cariños A Isabel Díaz Al Yuso Dicen que Lona Ahora enfila Su artillería Para tratar de ganar La simpatía Del ala más radical Del Partido Popular Y publica El acercamiento Con la presidente De la Comunidad de Madrid Que es una de las figuras De mayor peso Dentro de los populares Porque su tono directo Y sin rodeo Contra la izquierda Y contra las figuras Del gobierno De Pedro Sánchez Es por ello Que la exdiputada De Bosco Coquetea Con un posible acercamiento Con la mandataria regional Todo parece indicar Que entre los seguidores De Olona El guiño Que le hizo Ayuso Tras la marcha Que hubo el domingo En Madrid Ha sido bien recibida Y su tuit Donde utilizaba el hashtag Yo con Ayuso Recibió muchos comentarios positivos Por lo que ahora La abogada Podrá hacerse Una idea De cuáles serían Sus posibilidades Si decidiese Acercarse a Génova Y tocar la puerta Para un posible acercamiento Con el partido Que ahora dirige Alberto Núñez Fijó Y que se prepara Para llevar El gobierno A las próximas elecciones Generales Y que supuestamente La gane Pero vamos con otra noticia De Olona Atención Esta noticia Que dice lo siguiente Las razones de Olona Para ir A las generales Una encuesta Y más búsquedas Que a Bascal Dice Macarena Olona Ya tiene Por lo pronto Dos razones Que la impulsan A formar un partido político Con el que presentarse Las próximas elecciones generales Que se celebrarían Presumiblemente A finales de 2023 La primera Es una encuesta Confeccionada Por Electromanía En octubre En la que la es líder De Vox En Andalucía Obtendría 11 escaños Sin comprometer Un gobierno De centro-derecha La segunda De la que ha presumido Públicamente En Twitter Es que Obtiene tres veces Más búsquedas Que Santiago En Google Ahí tenemos Estas dos noticias Y yo lo voy a preguntar Primero voy a preguntar Aquí A señor Vera Señor Vera Lo primero de todo Ese tuit de Olona Que parece que se está acercando A los postulados De Isabel Díaz Ayuso Podría haber En un futuro Una entrada De Olona En el PP De Madrid Esa es la primera pregunta Y la segunda pregunta Es lo que ya en su momento Don Roberto Centeno Adelantó Y lo que se adelantó aquí En Distrito Televisión Es que Hay encuestas Que le darían 11 escaños A la señora Macarena A Olona Serían tres Por Madrid Tres por Andalucía Y el resto Pues repartidos Por el resto De los De España Sería El Partido Popular Sería 129 Vox 38 Y ella Con sus 11 Sumarían 178 escaños Si se diera Esta circunstancia Este tripartido Lógicamente Tendría que ser Una victoria Casi aplastante De la derecha Por el sistema De reparto de Don Pero Usted ve Viable todo esto Primero Un posible acercamiento Del Partido Popular Y luego La entrada Por solitario De Macarena A Olona Lo veo complicadísimo Lo veo complicadísimo Porque En el Partido Popular Hay que tener en cuenta Que efectivamente Con Ayuso Si que puede tener Sintonía Y Ayuso Seguro que La ve muy bien A Macarena Olona Pero claro El PP no solamente Es Ayuso Como bien sabemos Entonces No veo que De ninguna manera El Partido Popular En la medida En que en este momento Este dirigido Por Núñez Feijó Pues vaya Pueda hacer Ningún tipo De operación Con relación A Macarena Olona En cualquier caso Macarena Olona Que es evidente Que es una mujer Que tiene un gran tirón Y que es una mujer Muy preparada Técnicamente Y también Con una pegada Desde el punto de vista De la oratoria Pues que yo creo Es reconocida Macarena Olona Si que puede hacer cosas Ahora A mi me parece Que es lógico También pensar Que tiene que pasar Un cierto tiempo Con un cierto tiempo Pues ya veríamos Por donde efectivamente Se puede encaminar Su futuro político Que a mi me parece Que lo va a tener Y que además Es bueno que lo tenga Porque creo que La democracia española No debería Prescindir De una personalidad Como la de esta mujer Que evidentemente Como usted ha dicho Pues tiene más pegada Que muchísimos De los dirigentes de Vox Incluido El propio Del propio Abascal Pero yo creo Que esas operaciones La operación Sobre todo Esta del PP Que se menciona Pues no No la veo muy factible En este momento Claro Habrá que ver Cómo van las cosas Habrá que ver Cómo está De bien situada Ayuso Dentro del Partido Popular Porque en el futuro Nadie sabe Que es lo que puede ocurrir Que Olona y Ayuso Pueden sintonizar Seguro Que pueden sintonizar Y que de hecho Sintonizan Porque sus discursos Son bastante coincidentes En muchas cosas Ahora Hay una serie De circunstancias En este momento Que yo creo Que no hacen posible Esa operación Y por último Y rápido Hay que tener Mucho cuidado Con todo el tema De la dispersión De opciones También del voto Porque claro En la medida En que el voto Se disperse mucho En unas elecciones generales Imagínese Que esta operación Que decía el otro día Don Roberto Centeno Y que me pareció Muy inteligente El planteamiento Es decir Que el señor Sánchez Puede hacer una cosa Que es llegar a un acuerdo Si no Con todo el espectro De la izquierda Si con una parte De ese espectro Un frente popular Frankenstein Y entonces claro Resultaría Que en esas circunstancias Sánchez iría Con una coalición A las elecciones Es decir Con unidad Y la derecha Iría todavía más disgregada Con lo cual Estaríamos en las mismas Y entonces Sí que hemos hecho Un pan Con unas tortas Pues por tomar Ese fleco Del pan con tortas Es lo que yo creo Que hizo Tanto el Partido Popular Cuando partió Tortas Con Ayuso Y Pablo Casado Que estuvieron a punto De mandar A pique El barco Del Partido Popular Como La disputa Que recientemente Han escenografiado Escenografiado Perdón Abascal Y la propia Olona No creo Que eso sea bueno Para la derecha Española Y no lo creo Porque como bien dice El señor Vera Disgrega El voto Y al final Fracciona La oposición Que es más necesaria Que nunca En estos tiempos Que esté unida Por tanto Yo no sé De quien fue No voy a decir La culpa Porque si al final Es una voz discordante Lo que se quiere tener Yo creo que caben Voces discordantes Y deberían de caber Siempre En un partido político Porque eso sería Que tiene democracia interna Ese partido político Pero Por las razones que sea Rompieron Y ahora Bueno Olona Ha ido diciendo Que no va a formar Un partido político Pero yo creo que Todo el mundo Tenemos claro Que a la larga Si no en las municipales Que están aquí A la vuelta de la esquina En las próximas generales Es probable Que ella sí Forme un partido político Y lo que yo no tengo Tan claro Es que pueda Eso beneficiar Al bloque de derechas Y por último En cuanto a acercarse A Ayuso Bueno ella Ya lo hemos dicho Ya lo ha dicho El señor Vera también Es una mujer Preparada Inteligente Avispada Añado yo Y lógicamente Pues se arrima A un caballo ganador Que hoy por hoy En Madrid Y no solo en Madrid En España También tiene mucho tirón Isabel Díaz Ayuso Don Roberto Este es su tema preferido La señora Olona Cuéntenos usted Sus últimas indagaciones ¿Qué va a hacer La señora Olona? ¿Se ha puesto ya En contacto con usted? ¿Se ha puesto ¿Sabe algo? ¿Se han ido ustedes A cenar? Cuéntenos algo Cuéntenos algo Porque la gente Está muy interesada No la conozco Y no he hablado Con ella Pero Si He hecho Un Bueno un hecho He pedido A que La La empresa De Moscopi Servicios Que Nos Al saber Que este era Uno de los temas Que vamos a tratar hoy Que hiciera Unos Determinados números Que puede Que son los que pueden Encuadrar Un poco Y que no ha hecho Nadie Y que por lo tanto Los presento Aquí como Exclusiva mundial Incluso Galáctica Bien Lo primero Que le he preguntado Bueno Me parece Efectivamente Obvio Que entre Ayuso Y Olona Hay una Sintonía Que El Periódico este Que nos ha leído usted Denomine A Ayuso El ala más radical Del partido popular Bueno Puede que sí Pero verdaderamente Los que puedan pensar eso Es porque son Unos cobardes Y unos traidores A sus votantes Pero bien Vamos a ver Primera pregunta Que aquí hay que Cuantificar las cosas No podemos Limitarnos Solo Bueno Si no hay más remedio Es lo que hay que hacer Pero si puedes Tener números Es muchísimo mejor Lo primero Yo no tengo ni idea De lo que va a hacer Ayuso Lo que le está diciendo Obviamente Olona dirá No, no, no Perdón Primero Ayuso Ayuso Ayuso, sí Es decir Va a admitir Vamos a ver Ayuso tiene la potestad Porque es la presidenta Del PP de Madrid Y la presidenta De la comunidad de Madrid De admitir a Olona En sus listas Punto pelota Eso no cabe duda Los La chusma De Génova Se pondrían Como panteras Y irían A Feijoa A pedirle su cabeza Y lo que haga Lo que haga Ayuso No tengo Ni idea Pero Le voy a dar Unos datos A la señora Ayuso Que supongo Que ya Lo puede tener Pero Como nosotros Teníamos ya Unas cifras previas Me ha sido Mucho más sencillo O mejor dicho Le ha sido Mucho más sencillo A Demoscopia Y Servicios Hacer este cálculo La pregunta es Si la señora Ayuso Admite a Olona En las listas De la comunidad De Madrid ¿Qué puede ganar? Bueno Pues señoras Y señores Lo que ganaría Con las cifras De las últimas encuestas Que se hicieron Hace muy poco Hace como unos 10 días Ganaría Tres escaños Tres escaños Isabel Tres escaños Tienes 66 En la última encuesta Porque te bajó Un poco Con el tema Este de los médicos Que fue de auténtica vergüenza Pero bien Eso ya lo expliqué En otra ocasión Tres escaños Eso ¿Qué pasaría? Que tendrías la mayoría absoluta Tan sencillo como eso Así que tú verás Lo que haces Eso Estudiátelo tú Si quieres Yo te mando Las cifras nuestras Si quieres Pero te daría La mayoría absoluta Tres escaños Y bajaría dos La señora Monasterio Que se lo tiene Bien merecido Bajaría de 13 A 11 Eso es Lo que le pasaría En números A la comunidad De Madrid ¿Qué le pasaría Al Partido Popular? Al Partido Popular A ver Feijó A ver Si te enteras Que este es un cálculo Que tienes que hacer No por los gritos Que te dé La chusma de Génova No Sino Lo que tienes que hacer Es matemáticas Bueno Entre 6 y 7 escaños Te daría Tienes Ahora mismo Me parece que la última Eran 130 131 O sea Que te añadiría 6 o 7 escaños Por lo tanto Una Olona Unida Al PP Está sumando En la Comunidad de Madrid Le daría la mayoría absoluta A Ayuso Y le daría Un buen tirón Para arriba A el Partido Popular Si la quisieran acoger Que no sé si lo van a Un segundito Don Roberto Que no sé si Señor José Antonio de Novera Quiere hacer una pregunta O matizar Sí Bueno No, no, no Me parece que está muy bien visto Efectivamente Vamos a ver Olona Entra en las filas Aunque fuera simplemente Como independiente Dentro De las listas Del PP En la Comunidad de Madrid Y claro Que esto tendría Un tirón Y evidentemente Yo creo Que le arrebataría Escaños Y votos A Vox De una forma Muy directa Y muy clara Y evidentemente Ayuso Con esa operación Podría estar En disposición De Si no tener La mayoría absoluta Estar ahí Al filo Por tanto Sí, sí Me parece que eso Claro que puede ser Y que sería positivo En el caso De la Comunidad de Madrid Probablemente también En el otro caso Porque al final Lo que estás haciendo Es arrebatándole votos A alguien Que te está Que es contrincante Tuyo Dentro del espectro Del centro derecha Ahora En fin No lo sé No lo sé No sé si don Roberto Bueno Ha hecho alguna indagación Más A efectos No No Esto Mira No lo ha hecho yo Lo ha hecho Demoscopia y servicios Yo se la he pedido Tinto Porque yo Esos cálculos No lo sé hacer Y sabes por qué No lo sé hacer Porque no son tan sencillos Tienes que Sobre todo En el caso nacional Tienes que dominar La ley Donte Y yo no la domino Para nada Y por lo tanto Eso solamente Lo puede hacer Un profesional Pero bueno Eso está ahí Estas cifras De momento Van a misa Demoscopia y servicios Les recuerdo Que son los más serios Haciendo encuestas Y la señora Isabel Díaz Ayuso A la que se le haré llegar Estas cifras Por otros medios Y que hagan lo que quieran O lo que puedan Porque probablemente Probablemente Ayuso Sí querría Y va a encontrarse Absolutamente A la chusma De traidores de Génova Enfrente Y nada más Una última cosa Para terminar Muy rápido Roberto Tan rápido Miren Referente al tema Del Frente Popular Con las últimas encuestas Y luego Lo volveré a repetir Cuando salgan más encuestas Que saldrán a primeros A primeros del mes que viene Van a ser Mire usted rápido Roberto Miren Sacarían 41,5% El Frente Popular Uniendo Los votos De PSOE Unidas Podemos Y RC 31% El PP Y 16% Vox Entonces La verdad Es que Arrasan Con 41,5% Y la ley Don't Este canalla Traidor Hijo de Satanás Y que tendríamos Que procesar En un proceso De tipo Nurember Ganaría De nuevo Las elecciones Bueno Roberto Centeno Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo Al Rojo Recibe usted Un fuerte abrazo Muchas gracias A vosotros Y ya le llevaré Los pañuelos Muy bien Gracias Cuídese mucho Vamos a cambiar de tema Radicalmente amigos Porque nos vamos directamente A la crisis energética Atención a esta noticia Dice Una estrategia planificada Por círculos empresariales Y políticos Para desmantelar Las economías industriales En nombre De una distópica Agenda verde Dice En enero de 2020 En víspera De los devastadores Cierres De pequeños comercios El director general Del mayor fondo De inversiones Del mundo Larry Finn De Black Rock Publicó una carta Dirigida a sus colegas De Wall Street Y a los directores Generales De las empresas Sobre el futuro De los flujos De inversión En el documento Modestamente titulado Una remodelación Fundamental De las finanzas Finn Que gestiona El mayor fondo De inversión Del mundo Con unos 7 billones 7 billones De dólares Gestionados En este momento Anunció un cambio Radical Para la inversión Empresarial El dinero Se volvería verde En su carta De 2020 Muy seguida Por fin Declaró En un futuro próximo Y antes de la mayoría Breve Habrá una resignación Significativa Del capital El riesgo climático Es un riesgo De inversión Además Declaró Todos los gobiernos Empresas Y accionistas Deben enfrentarse Al cambio climático En otra carta Dirigida a los clientes Inversores De Black Rock Finn Presentó La nueva agenda De inversión De capital Declaró Que Black Rock Saldrá De ciertas inversiones Con altas emisiones De carbono Como el carbón La mayor fuente De electricidad Para Estados Unidos Y muchos otros países Añadió Que Black Rock Examinaría La nueva inversión En petróleo Gas y carbón Para determinar Su adhesión A la sostenibilidad De la agenda 2030 De la ONU Finn Dejó claro Que el mayor fondo Del mundo Comenzará A desinvertir En petróleo Gas y carbón Con el tiempo Esquilio Finn Las empresas Los gobiernos De ser sostenible De la reducción De cohesión De energía Bueno Si es que te está hablando El Banco Santander Que no tiene ni pies Ni cabeza Y te está hablando De que hay que hacer Una gestión sostenible No sé Que tendrá que ver El Banco Santander Con la gestión De los montes Y la sostenibilidad Y la dictadura Y la dictadura verde Etcétera Pero es que es todo Iberdrola Lo otro Resol Hasta Las marcas de ropa Si usted En Winter Hablan Constantemente Del cambio climático De que hay que Vender ropa De segunda mano Porque ya Hemos quemado Los bosques Pues todavía hay que utilizar Las cosas de segunda mano La verdad Que es que Es casi un insulto A la inteligencia La imposición De esta dictadura verde Y todo Basado En un falso Apocalipsis climático Si hay cambio climático Pero no una emergencia Climática Como quieren hacernos Ver Los gobiernos Globalistas Señor Vera Bueno Es que Esto Ya se viene Diciendo Desde hace muchísimo tiempo Que En fin Como el objetivo El objetivo último Es el El nuevo orden mundial Y ahí están En esa operación El foro económico mundial Y todas estas Grandes Corporaciones Que están Que abanderan Pues personajes Como Soros Como Bill Gates Que por cierto Fíjese usted Que estaban todos En la En la En la cumbre del G20 Que dices Bueno La cumbre del G20 Es una cumbre de estados Que pintaba allí Por ejemplo El presidente Del foro económico mundial El señor Klaus Bas ¿No? Que hacía allí Pues allí estaba Dando un discurso Y diciendo Justamente esto Que en fin Que es que el mundo Tiene que cambiar Que va a ser un mundo Multipolar Nos podía explicar ya Cual es la concepción Que él tiene en la cabeza De ese mundo Multipolar Exactamente como va a ser Ya sabemos que el mundo No es unipolar ¿No? Esto ya lo hemos descubierto Y que efectivamente Cada vez es más multipolar Lo que sí Evidentemente se ve ahí Porque eso está En las páginas web Del foro económico mundial Que lo que hay Es una idea De establecer Un nuevo orden mundial Y ese nuevo orden mundial Significa que hay que Que hay que acabar Con este orden Que tenemos En este mundo En este momento Tanto en el ámbito De las relaciones internacionales Por supuesto Pero también En todos los demás ámbitos Evidentemente En el ámbito De la energía En el ámbito De la economía En el ámbito De la sanidad En el ámbito De la educación En donde se está Trabajando muchísimo Como usted bien sabe Con todo lo de la cultura LGTBI Con toda la cultura Del aborto La eutanasia La reducción de la población Etcétera Etcétera Entonces al final Todo forma parte de lo mismo Y claro Pues ahora toca Extremar el cambio climático Fíjese que Bill Gates En una de sus alocuciones De vez en cuando Este hombre A todos les gusta Un poco como Fardar de que saben mucho Y efectivamente Claro que saben Porque están en el diseño De todas De todas estas operaciones Y entonces Él dijo Que hombre Claro que no Que esto del cambio climático No es tan extremadamente Duro como se está diciendo Lo que pasa es que Si ellos quieren hacer Una operación De cambiar completamente La economía Tienes que cambiar El modelo de energía Y entonces tienes que Extremar las circunstancias Por tanto Ya no hay cambio climático Sino alarmismo climático Y nadie habla Por cierto De algunas cosas Que el propio Bill Gates Defiende Como es por ejemplo Pues está el cambio climático Pero está también La manipulación del clima Y en eso están Están implicadas Las grandes corporaciones El señor Bill Gates Ha dicho en más de una ocasión Que hay que hacer Lo que sea Para efectivamente Pues no sé Por ejemplo Evitar que llueva más En un sitio que en otro Etcétera Etcétera En eso están los chinos En eso están los rusos Están los americanos Y todo el mundo Están haciendo operaciones De modificación del clima Que al final Efectivamente Redundan De una forma muy negativa En el cambio climático Claro que ha habido Que hay cambio climático Porque siempre lo ha habido La exageración A la que nos están llevando Está perfectamente diseñada Hay una cuestión En la que yo creo Que todo el mundo Está de acuerdo Que es que Durante todo este tiempo Hemos contaminado mucho Claro que hemos contaminado mucho Tomar medidas Para frenar la contaminación Es positivo Y es bueno Todos queremos Que eso se produzca Ahora llevar esto Al extremo De decir Que es que El mundo se va a acabar Dentro de cinco años Si no hacemos Lo que ellos dicen Pues es una exageración Que se cae por su peso Porque fíjese Que ya en el año 90 Decían que algunas islas De estas del Pacífico Se iban a hundir Pues no se ha hundido Todavía ninguna Porque decían Que iba a subir tanto Las mareas Y el nivel del mar Que se iban a hundir Pues no se ha hundido Todavía ninguna Esa es la realidad Entonces bueno Me parece que El diseño es Retorcer esto Para que efectivamente Parezca que hay Un alarmismo climático tal Que se ha justificado Todo lo que se está haciendo Ahora mismo En Europa Y en América Sobre todo Que es que Tenemos que pasar frío No podemos utilizar El gas natural No podemos utilizar El carbón No podemos utilizar Nada de esto Porque lo que hay que hacer Es vivir De los paneles solares Que por cierto Yo estoy a favor Porque yo tengo Lo importante de esto Es que decimos ¿Cómo es posible Esta gran dictadura Verde Climática Porque como Digamos Los cuatro líderes mundiales Los grandes fondos De inversión Que son al final Los que controlan A todos los gobiernos Títulos que tenemos Toman la decisión De la agenda 2030 Y como eso se cataliza O usted Cambia su política Respecto a la utilización De carbón O no tendrá inversión O usted hace Este tipo de publicidad O no tendrá inversión De BlackRock O sea Es Digamos Un chantaje Que viene Desde la mano negra Que gobierna el mundo Y empieza a ser rayano A la dictadura Porque fíjese Que hay gente Que dice Que aquellos Que mantengan Una posición Levemente Discrepante Con las teorías Ahora actuales Del cambio climático No deberían tener Voz para hablar En los medios De comunicación Y en todas partes Esto se dice así De una forma Contundente y clara Bueno El fondo de la cuestión Es que vamos A un gobierno Global Mundial Ahora ya todo es global Lo que se quiere implantar Es una moneda única Un gobierno global único Con como se ha dicho Unos títeres Pues estaría ahí Sánchez Macron El canadiense El Biden De turno Claro Por eso a ellos No les interesan Personajes Que sean incontrolados No les interesa Donald Trump Donald Trump no Porque este Este tiene ideas propias Y este Claro No se tragaba Absolutamente Todo lo que le decían Pues estos señores Están al frente De este gobierno Mundial Que se pretende Implantar Y que son señores Por cierto A los que no ha elegido Nadie Nunca se ha presentado Ningún tipo de elección Y efectivamente Tienen bajo su control Los fondos Económicos Más importantes Del mundo Que son los que Los que dominan En el mundo Y muchos gobiernos Pues están en manos De esos fondos Porque efectivamente Tienen una deuda Brutal Y el dinero Lo tienen que sacar De algún lado ¿Quién te lo da? Pues el BlackRock de turno El Vanguard de turno Y los fondos económicos Que son los que Si pueden ejercer Una presión A los gobiernos No solamente A los gobiernos Sino también A las grandes corporaciones Bancos Empresas Energéticas Etcétera Etcétera Para hacer Lo que ahora Hay que hacer Que es El nuevo Orden mundial Bueno Al final El cambio climático Se ha convertido En el negocio Climático Y ahí Es cierto No solo Todos estos poderes Fácticos O no fácticos Que ustedes Han apuntado Sino lobbies Que ya De tamaño menor En ciertos países Se están sumando A este carro Aquí en España Tenemos unos cuantos Porque al final Es un negocio Como digo Muy bien subvencionado Y muy bien Bueno pues Untado De dinero público Muchas veces Porque esto me recuerda A aquí en España Cuando se Pretende Legislar Mediante decreto Que es tan Habitual En este gobierno Que lleva ya No sé cuantos Reales decretos Y en el real decreto Pues de una ley Que pudo ser Acuérdense Para parar el COVID O medidas Para afrontar El COVID Metió hasta Leyes del CNI Para que Pablo Iglesias Entrara por la puerta Atrás Etcétera ¿Qué quiero decir Con esto? Pues que con la excusa De este negocio Climático Se legisla En un popurrí De cuestiones Que acaban siendo Como decía El señor Vera También Que nada tienen que ver Con el tema Climático Y si un ideario Político Y cultural Y social Y educativo Que conviene A esos poderes Fácticos Que están moviendo Los intereses Económicos Que no sociales Porque la sociedad Les da igual Tan les da igual Que son capaces De decir No a los Temas contaminantes Y luego irse En aviones Que contaminan Muchísimo De un lado a otro De cumbre en cumbre Por poner solo Un botón de muestra Por tanto Esto es un ideario Y esto es Un negocio Climático Y efectivamente A los ciudadanos Nos llevan Y nos traen Donde ellos Consideran oportuno Y usted No tiene capacidad Prácticamente De hacer nada Porque Digamos Que la fuerza Y la avalancha Con que se presentan Este tipo de operaciones Son tales Que es que El que se oponga Mínimamente No digo que se oponga No Diga algo mínimamente Pues no sé Crítico O en sentido De revisar Un poco la teoría Es excomulgado Es lanzado fuera Digamos Lanzado a las tinieblas Porque son dogmas Que no se pueden criticar Son religiones Que no se pueden criticar Y que están todas unidas Por cierto Lo que pasa es que Toca primero una cosa Y después viene la otra Y al final Todo va a eclosionar Hasta que efectivamente Lo que va a eclosionar De verdad Como estamos viendo Es la economía Porque Está claro Esto que dice Vera Es muy importante Porque No solo Estamos diciendo Que es O yo lo denomino Como negocio Climático Y este ideario Que decimos Sino que efectivamente Aquel que no comulga Con este ideario Les comulgan Véase Le censuran Tanto es así Que Espacios Bueno Con voz Independiente Como pueda ser este Y me consta Que otros También han pasado Por el filtro De Youtube O de otros Canales Que en cuanto Dicen Voz crítica Que oiga Yo no comulgo Con esto Que puede ser tal Directamente Censuran al medio Esto es Lo más grave Que también En un estado de derecho Mediante el derecho fundamental La libertad de expresión Se puede hacer Dicen Dicen Que es fake Que es la La nueva cuña Y se acabó Ya usted está censurado Pues amigos Han escuchado A nuestros invitados Y antes de nuestra publicidad Vamos a sacar dos temas Lo primero de todo Como Donald Trump Amigos Públicamente Ha dicho Que hay que parar La guerra Si o si La guerra de Ucrania Que si La momia Está loco Que si la momia Está loco Que como Todavía no ha parado Una guerra Que puede llevarnos A un apocalipsis nuclear Escúchenlo a Donald Trump Exijo la negociación Inmediata de paz Para terminar La guerra en Ucrania O vamos a terminar En la tercera guerra mundial Y no quedará Nada en nuestro planeta Y todo por culpa De gente estúpida Que no tenía Ni idea Ni entienden Yo reconstruí Nuestro ejército Yo reconstruí Nuestro poder nuclear No entienden A qué se enfrentan Ni de la potencia Nuclear Bueno La guerra Se podría parar Inmediatamente Si la OTAN Quisiera Porque lógicamente Ucrania Desgraciadamente No tiene Ni armamento Ni posibilidad De continuar la guerra Si no Escuchen el siguiente vídeo Estas son las maniobras Blizzard 2022 Del ejército ucraniano Desarrolladas En enero de 2022 Un momento De preguerra En el que Ucrania Tenía la fuerza De tanques Más grande De toda Europa Solo superada Por Rusia 2.600 tanques De batalla Equivalentes A la fuerza De tanques De Alemania Ucrania Mantiene en total secreto Sus terribles Sus terribles pérdidas Que era un misil Ucraniano Ucraniano Bueno Si alguna En alguna ocasión Ocurre O vuelve a ocurrir Algo de esto Pero la OTAN Dice que efectivamente Era un misil ruso Ya tenemos el conflicto Creado Tenemos el conflicto Convencional En principio Pero De lo convencional Al nuclear Puede haber un paso Créame usted Que eso No sería tan complicado Y hay que tener en cuenta Aquí varias cosas Zelensky Ha dicho Que la OTAN Debería Atacar Con armas nucleares A Rusia Eso lo ha dicho Zelensky Porque Zelensky Lo que quiere es Que se organice La de Dios Para En fin Para que le ayuden a él Y ha dicho Que con armas nucleares Que le apoyen Pero es que El señor Biden Ya dijo Que cuidado Porque estamos A un paso De De la posibilidad De que exista Un conflicto nuclear Y Uno más Los extrausianos Que hay en la Casa Blanca Que son los que realmente Mandan al Pentágono Que ahí está El señor Blinken Que no está en el Pentágono Pero que sí que tiene Una gran fuerza Porque es secretario de Estado Y está la señora Victoria Nula Estos que son extrausianos Están convencidos De que si hay Un conflicto nuclear Estados Unidos gana Y por tanto Algunos de ellos Piensan Que igual Deberíamos Entrar en un conflicto De este tipo Porque sí Habrá bajas Habrá muertos Por todas partes Como ya lo ha habido En tantas guerras Y al final En fin Unos ganan Y otros pierden Y los que están en el poder Siempre siguen en el poder Si uno tiene La posibilidad De ganar Ellos piensan Que pueden ganar Y que pueden destruir A Rusia Y a mí esto Me parece Tremendamente peligroso Trump dijo Trump dijo Que esta guerra Él Con él Nunca se hubiera producido Y yo estoy convencido De que eso es así Porque fíjese Que durante los cuatro años Estuvo Trump en el poder Y usted sabe Que yo nunca he sido Trumpista No he sido partidario de Trump Pero durante el tiempo Que estuvo Trump en el poder Primero No hubo ninguna guerra Segundo No hubo ningún conflicto Con Rusia Ninguno Porque el conflicto Con Rusia Se organiza Aparte de que Putin Es lo que es Y ya sabemos Cómo es el personaje Pero se organiza En gran medida Porque el señor Biden Le da alas a Zelensky Para que diga Que quiere ingresar En la OTAN Y para que De una arremetida En la guerra del Donbass Y eso es lo que El señor Trump Estaba dispuesto a impedir Y que de hecho Se impidió Durante los cuatro años Que estuvo gobernando Bueno El tema Del conflicto Que actualmente Estamos viviendo En Rusia Es difícil De medir Para no pasarse De frenada Por un lado O por otro Quiero decir Con esto Que no hay que Olvidar Y no hay que Quitar el foco Aunque sea una obviedad Decirlo Que al final El principal Y primer Culpable De este conflicto Es Putin Que decide atacar A un país soberano Como lo es Ucrania Y esto no hay que olvidarlo Más allá De que pudiera Tener razones Para proteger Su estado También Su territorio Y de haber Bueno Iniciado Otras vías Que no fueran Esta invasión Sin cuartel Que ha causado Bajas Por supuesto A mucha gente Civiles Y niños Incluidos Llegados a este punto Claro También También es verdad Que ese error De cálculo Yo lo digo En los dos sentidos Porque si dejamos Que esto por inercia Siga Y que Putin Se haga cada vez Más fuerte Y que nos chantajea Al resto De países soberanos Con que tiene El tema nuclear En su mano Que es cierto Y es Un tema peligroso Pero es que por esta Regla de tres Si no se le para Los pies nunca Mañana Una vez que haya Conseguido sus objetivos En Ucrania Puede ir a por Polonia Pasado Puede ir a por Los países bálticos Es decir Que hasta Que punto No parar los pies A una persona Que estamos viendo Que además Incumple Todo lo que En estado de guerra Que también Hay que cumplir Palabras Lógicamente Ha dicho Pues Esa es la duda Y eso es Saber El cuándo Enfrentarse A este enemigo Que es poderoso Por tener el arma nuclear Pero que más poderoso Es efectivamente La OTAN En su conjunto Debiera ser Lo que le hacen a Putin Sabiendo que es lo que es Que es un tirano Es un dictador Lo que le hacen a Putin Es provocarle Para que entre Con dos vías Uno Poniéndose a la mesa El tema de la OTAN Con Ucrania Que este Trump No lo hubiera puesto Nunca sobre la mesa Con lo cual Te evitas un problema Dos Azuzando A Zelensky De Ucrania Para que Se cargaran Los acuerdos De Minsk Que es lo que decía Putin Con relación A los acuerdos De Minsk Era muy fácil El tema del Donbass Tan fácil que es Como que Se le da una autonomía Al Donbass Para que la gente Que vive en el Donbass Que se consideran Digamos De cultura rusa Pueden hablar en ruso Pueden hablar en ruso No se cuantos Y con esa autonomía No hubiera tenido Ningún problema Nada de eso Nada de eso Se permite Y lo que ocurre Es que al final Y eso pasa Desde que entra Biden Es que Se agita Tremendamente A Ucrania Para que le toque Las narices A Putin Dices La culpa es De quien invade Claro que sí Pero sabemos Que Putin Es un dictador Y un tirano Oiga Tampoco tiene usted Necesariamente Que provocarle A este dictador Y tirano Para que se organice La que se ha organizado Si eso Si eso es evidente Que la administración Biden Se pasó también De frenada En ese punto Y yo también Lo manifiesto así Trump Que al que Bueno Se le denosta Muchas veces Por ser Una persona Muy beligerante Como usted bien dice Antes al contrario Con la administración Rusa Precisamente Mostró Unos acuerdos Que hasta que Él llegó Hacía muchos años Que no se veían Entre las dos administraciones La americana Y la rusa Por tanto Efectivamente Aquí todos tienen Su tanto de culpa Y la administración Biden Por supuesto Pero Que llegado a este punto Yo no sé Hasta qué punto Y me hago también La pregunta Es bueno O sería conveniente Más que si es bueno Pasarse de frenada Con una escalada Que se suele decir En este caso Por parte de la OTAN Llegará un momento En que si este hombre No afloja Putin Pues obviamente La OTAN Tendrá que tomar medidas Porque como digo La amenaza Puede servir de chantaje Hacia otros países soberanos Sí Lo que pasa es que Tú tienes que decir aquí Bueno Y cuál es la solución Entonces Que la OTAN Ataque a Rusia Pues si la OTAN A atacar a Rusia Rusia va a atacar A la OTAN Y lo va a hacer Con misiles nucleares Claro Cuidado porque Estamos en una situación Y eso es lo que Tenía que haber evitado Eso lo ha dicho El señor Lula Yo no soy admirador El señor Lula Que es un hombre de izquierda Y dijo Zelensky es tan culpable De lo que ha pasado En Ucrania Como Putin ¿Por qué? Pues porque tenía Que haber evitado Esa guerra a toda costa Y dijo más Dijo Y Biden tenía que haber ido Allí a Moscú Y negociar Como lo hizo El señor Trump Para que eso No empezara Porque el problema Estaba en empezar Y sin embargo Empezó Porque efectivamente A un tipo Que es un monstruo Pero es el que tiene Esto ahí Como nosotros Tenemos al rey De Marruecos Ahí debajo Oye No le toquen las narices Más de lo necesario Y respeta un poco El statu quo Porque si no Tenemos lo que estamos teniendo Pues amigos Estamos escuchando A nuestros invitados Y lógicamente Antes de que llegue Estas navidades Que vamos a comer Muchísimo de más Pues primero hay que Quitarse unos kilos de encima Porque si no se quita Unos kilos de encima Ahora Pues tendrás los kilos de ahora Y encima los kilos Que después de las navidades Por lo tanto Qué mejor Qué mejor Que ponerse uno Pues a dieta Y con un sistema Además muy saludable Y muy beneficioso Para todos ustedes Estamos hablando Del método Naturhaus Naturhaus Ayudamos a nuestros clientes A adquirir hábitos Alimenticios Saludables Para que alcance Su peso ideal Y mejore Su calidad de vida Todo ello acompañado De suplementos A base de productos Naturales Que ayuden a conseguir El objetivo De una manera sana Y eficaz Bajo un asesoramiento Dietético gratuito Dispondrás de un programa De cita regular Y gratuito Con un nutricionista Que hará Un seguimiento De tu caso De forma permanente Será tu guía Durante todo el proceso Para que consigas Tu peso saludable Y será también Tu apoyo emocional Tu nutricionista Irá adaptando Tu plan de alimentación Personalizado A medida que vayas Avanzando En el tratamiento Para asegurar Que se mantiene Tu salud Y que alcanzas Los resultados Deseados Pide cita En tu centro Más cercano O solicítalo online En www.naturehouse.es El método Naturehouse Amigo La mejor forma Para adelgazar Se lo digo Por experiencia Y atención No vamos a publicidad Vamos a hablar Del escándalo Cripton Que salpica A Joseph Biden A Zelensky Y al foro de Davos ¿Sabían ustedes Que Joseph Biden Se financiaba Por medio De las criptomonedas Y por cierto Esto de las criptomonedas Está metido De lleno Zelensky Atención A este dato Que es muy importante Por eso La actitud De la momia En esta guerra Y por eso La actitud Del payasete En esta guerra Ojo Porque Esto tenemos Muchísimo que hablar Vamos a hablar También amigos De ese ordenador De Hunter Biden Que a las claras Va a demostrar La relación Del gobierno chino Con el señor Biden Y esos correos electrónicos Que le comprometen A la momia Y como no También Vamos a hablar De lo que está pasando En Brasil El partido De Bolsonaro Presenta una denuncia Ante el Tribunal Superior De Justicia De Tribunal Electoral Para invalidar El voto Del 61% De las urnas electrónicas Al parecer Amigos Ahí está el puchedazo Todo esto Lo vamos a ver Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie Nadie se lo va a contar ¿Qué es lo que está pasando?